La prescripción de los delitos anteriores, de los posibles delitos, lo que pudiera haber, no existe. Aparte que el artículo 53.3 lo estima así. Segundo, hay una regularización en torno al artículo 305.4, donde el rey, a partir de los 120.000 euros que se considera un delito, regulariza ese dinero y, al mismo tiempo, pone en conocimiento de todos nosotros cuáles son sus cuentas, con independencia, cuál sea la opinión que tengamos nosotros sobre él como persona o sobre la monarquía. Estamos hablando de los delitos que puede, yo puedo tener una opinión, pero si no ha cometido ningún delito, pues no hay ningún. Primero, la prescripción. Segundo, la regularización, que él hace en torno al dinero que presuntamente tiene que regularizar. Y tercero, la inviolabilidad que tiene como rey en ese momento hasta que se han cometido esos delitos. O sea, que de ninguna de las tres maneras se le puede achacar absolutamente nada. Es una persona absolutamente libre y yo, como siempre pongo el mismo caso, pues Monedero, en su momento, también a través del 305.4, primero se le regularizó 200 y pico mil euros y luego, posteriormente, 400 y pico mil euros. Luego, entonces, la izquierda, que se calle, porque es que no tiene conocimiento ni siquiera de lo que habla, porque el mismo Juan Carlos Monedero, con Juan Carlos Rey, pues ha hecho lo mismo, absolutamente lo mismo. Más luego, la cantidad de cosas que, bueno, que me imagino que a Juan Carlos Monedero se le pueden, porque ese dinero venía de Venezuela, venía de unas narcodictaduras que sí están valoradas como narcodictaduras. Y entonces tenemos que probar el origen legítimo y legítimo de ese dinero, pero también porque yo no creo que en el caso del rey venga de ninguna narcodictadura. Repito, primero la prescripción, segundo la regularización... No, 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 no.